¡Cantamos! Siempre que canto esta canción me acorda de mi amigo, Genial y de... Esto es Cusana, reparéis. Es tan fácil, tal, sin pensar en uno mismo. Vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales, y a la vista tan distinto. Yo bajando a los infiernos, y tú cruzando el paradiso. Para ti la vida que te lleva. Para ti la vida que te lleva. Para ti la vida que te lleva. Yo canto, por ver más clar, por un instante. Vaya que te lleva. Nada permanece, todo se desvanece. Sé que no puedo quejarme. Trataré de no engañarme. Simple cuestión de... Simple cuestión de que algo, llegará a un precipicio. Yo bajando a un precipicio. Yo bajando a los infiernos, y tú cruzando el paradiso. Yo bajando a los infiernos, y tú cruzando el paradiso. Yo bajando a los infiernos, y tú cruzando el paradiso. Yo bajando a los infiernos, y tú cruzando el paradiso. Yo bajando a los infiernos, y tú cruzando el paradiso. Yo bajando a los infiernos, y tú cruzando el paradiso. ¡Gracias! 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 Es el cual goza, es el rígido de la habitación Ochoa a la voz, los los papilláticos ¡Se la verdad es el cual de la verdad! ¡Se la verdad es el cual de la escuela! ¡Se la verdad es el cual de la escuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!